Que no termine nunca esta calle, esta noche este aire Que no se acaben los días, que nunca esté completa la felicidad Que no termine nunca este beso, este instante en tus brazos No sella lo que digo, si vuela mi vestido, no será una casualidad Que no termine nunca este tiempo, esta sombra, esta suerte Que no termine nunca, que nunca esté completa la felicidad Una rama después de la tormenta Por ese no dejarnos continuar Apareció y nos detiene Por ese no dejarnos continuar Que no termine nunca este beso, esta noche este sueño Mientras estés conmigo, no sella lo que digo Esta es nuestra oportunidad Una rama después de la tormenta Parece no dejarnos continuar Apareció y nos detiene Parece no dejarnos continuar Una rama después de la tormenta